Inicia sus transmisiones, Telecanal, su director responsable es Don Jaime Cuadrado Ederra, domiciliado en calle Nueva Tajamar 481, oficina 201 Las Condes, Telecanal te acompaña. Sí, gracias. ¿Y aquí estábamos? ¡Ah, sí! ¿Todo listo, Milena? ¡Copia! ¡Atención, niños! ¡En sus marcas! ¡Tres! ¡Te recuerdo que se valió todo! ¡Oye, ¿cómo es de todo? ¡Uno! ¡Fuera! ¡Te metiste con el cacarón equivocado! ¡Pamá, dijiste que se valió todo! ¡Entonces se va a usar patines! Esas lenas son de puestos de contacto, ¿no? ¿Qué te parece el contacto con tus lenas tramposas? ¡Garri! ¿No vas a hacer nada? ¡Sí, claro! Voy a marcar goma de marcar para ver si engañó al ambos. ¡Oh, gracias! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Es que me lo encuentre! ¡Ah, qué boquita! ¡Ah, entonces se la hacía! ¡Ah, qué boquita! ¡Ah, qué boquita!